En el caso de Bonatti, incluso porque las montañas se han desmoronado. Bonatti hizo una famosa vía en lo que se llamaba el Pilar Bonatti al Dulu, que es una montaña de los Alpes. Y recientemente todo ese Pilar se desmoronó y ya no hay posibilidad de repetir esa vía de escalada. Incluso hace poco se volvió a caer la parte que llegaba de arriba, o sea que ya no quedaba. Bien, entonces, la épica es el tono de cualquier libro de montaña. Por eso también, no sé si habéis leído alguna vez el libro de montaña, pues tienen ese tono épico de las grandes hazañas, de los grandes héroes, que efectivamente luchan contra los dioses, o en último término intentan ponerlos a su merced, para su bien, o se libra por su concurso, porque a menudo nos cuentan eso, cómo uno se libró de la luz, cómo se libró de la tormenta, cómo escapó del frío, del viento, y parece que es que a alguien, a algún dios, pues le ayudó en ese asunto. En cualquier caso, inevitablemente parece que la épica es el tipo de registro común a la literatura de mitos. Pero la épica, los mitos, tienen siempre un valor, tienen siempre un valor que transmiten. Normalmente nos cuentan, o nos dan una explicación de los acontecimientos, o difunden una moraleja, o nos ofrecen un consejo que siempre es interesante para los hombres normales. Entonces me pregunto yo cuál es la funcionalidad de esta épica de la montaña, si es que proporciona algún valor, ¿no? Quizás sí, quizás no. Evidentemente, en la medida en que la épica siempre ha sido fundamentalmente un género oral, legendario, cuando se ha hecho remoto, testigos, ya no queda ningún testigo de esos acontecimientos que cuentan los mitos, ¿no? Y que se han transmitido en una tradición, ¿y se han transmitido por qué? Porque parecen valiosos, parece que deben perpetuarse. Y eso es precisamente un poco la necesidad del documento, o de la documentación que sigue una ascensión. Fundamentalmente, la literatura de la montaña se muestra como ese documento que cuenta a la humanidad que alguien ha hecho una hazaña extraordinaria. Y en ese sentido, bueno, seguimos con la duda de si efectivamente tiene el valor suficiente para ser documental. Quizás deberíamos preguntarnos primero qué es lo que hay que documentar, para qué documentamos algo, o qué es un documento. ¿Qué es un documento, no es cierto? Un testimonio. ¿De qué nos informa? Por ejemplo, el DNI. A nivel burocrático. No, partamos del documento, digamos, institucionalizado, un poco refrendado por una autoridad. Si no tuviésemos DNI, no tendríamos identidad. O no tendríamos identidad de él. O sea, el acto de nuestro nacimiento, que es un acto contingente, lo duro una vez en la vida, nos coloca en la posibilidad de vivir o de perdernos. Pero se nos tiene que identificar. Y el documento nos identifica. Por lo cual, el documento lo que hace es mantener presente, actual, como siempre actual, un hecho que ya ha pasado. ¿Una huella, un testimonio de un hecho? Pero es más que un testimonio de un hecho. Es la repetición constante de ese hecho. ¿Un documento también? ¿No ha pedido otro documento? Vamos al documento. Primero, o sea, el documento, digamos, que efectivamente reflema la autoridad para hacer documentos, lo que hace es mantener un acto que se ha hecho en un momento dado de tiempo, mantenerlo actual, eternamente. Es decir, el que se case y firma un certificado de boda, significa que esa boda le dura desde que lo firma hasta diciembre y cuando lo presenta. O hasta que se separa. En ese caso se necesita otro documento. ¿Para qué? Para que tú, efectivamente, puedas demostrarlo. Evidentemente, las bodas requieren de la modalidad para celebrar la boda. Hay que tener una autoridad para documentar. Esa autoridad es la que impone valor al documento. El documento lo que impone es un valor al hecho que se requiere. Y además, la característica del documento es que tiene una doble referencia. Por un lado, refiere al hecho que cuenta y por otro lado, se autorefiere a sí mismo. El documento basta con diseñarlo para, digamos, seguir perpetuando el hecho que refiere. Entonces, el documento es un hecho nuevo del mundo. Cuando me hacen un DNI, yo soy una identidad del mundo. Y mientras existe, de lo contrario, me podía perder. Y cualquier cambio. Luego, efectivamente, como vemos, el documento es algo que intenta perpetuar, por el valor, perpetuarlo en el tiempo, en el hecho que refiere. Pero, efectivamente, ahí hemos dicho un espacio de creación, ¿no? Y también, con consecuencia de manipulación, de tergiversación, un espacio de firma. Un documento requiere una firma que, de alguna manera, diga, yo soy el autor de esto o yo firmo por esto. Es decir, yo, de alguna manera, rubico que, efectivamente, lo que aquí cuenta ha ocurrido y es valioso. Si el documento, efectivamente, no es un documento autorizado, no tiene autoridad, digamos, es un distincionalizado, podemos hablar del documental. Es decir, hay un acto documental, cuando, efectivamente, uno pretende mostrar a los demás que algo valioso se ha producido. Y, en ese sentido, es que, me parece, la literatura de Montaña es una literatura documental. Y, efectivamente, lo que intenta es, en esta redacción que se ha hecho, mostrar a todos los demás que algo extraordinario, que ha hecho uno, para toda la humanidad, no se ha producido. Y impone el valor, impone el valor a ese hecho. Y cada lectura, o cada visionado, o cada vez que alguien, efectivamente, tiene noticia de eso, de alguna manera, es una invitación a decir, efectivamente, esto es valioso. Y esto merece la pena conservarlo en la memoria de la humanidad, es decir, hacer tradición. Pero, con todo, todavía no sabemos cuál es el valor, el valor que se impone. El valor que se impone, el último término tiene que ver con lo que hablábamos antes, con el modo de vida que se supone que conforma el alquimismo. Que es, fundamentalmente, hacer algo estrictamente humano, un animal sobre montañas, por el merecho de subirlo. Es, es un poco la actividad estrictamente humana en un medio absolutamente salvaje. Y eso, obviamente, convierte, convierte al alquimismo, pues, en algo extraordinario, en algo excelente. En el sentido de, en un sentido de humanidad, ¿no? En un sentido estrictamente sobrehumano, podríamos decir. ¿Por qué, efectivamente, tiene que tomar ese formato de literatura, es decir, de arte? Porque, bueno, pues, es un poco lo que decía, o lo que digo en el libro, ¿no? O, no sé, quien ha subido montañas, no sé por qué, alegra. Cuando tú subes, uno se alegra de haber subido. Y la alegría es una marca de felicidad. Cuando uno está alegre, pues, la muerte parece que se aleja. Porque cuando uno ríe, la muerte parece que no te lo va a subir. ¿Y Carlos, tú ves que suben montañas y es una creación? Una creación, sí. Porque si dices que prometemos que subir montañas en un acto y subir montañas es arte, entonces, hay que haber algo creativo, ¿no? Hombre, sin duda, bueno, habría que subir y contar. Subir y contar sería el objeto de creación. No, pero el solo subir, el solo subir. Yo creo que el subir, sí, es un tipo de hecho, que diseña una nueva vía. Es decir, ahí hay un trabajo puramente artístico. Y tú dices en el libro, ¿no? Cada montaña tiene su cara. Exactamente. O sea, tú antes de ver la montaña tienes que ir la conociendo. Tú no subes el montaña igual que el K2, ¿no? Pero tienes que ir la... De hecho, en el ambiente un poco del montañismo, claro, se reconoce la dificultad, el diseño, ¿no? La elegancia de cómo se ha subido. Es decir, justo lo que podemos reconocer en cualquier obra de arte, en cualquier actividad creativa. Eso no es un acto de sentir. Hombre, lo es en muchos casos, pero como todo, ¿no? Dicen, las grandes escaladas, efectivamente, se diferencian. Es igual que hacer, reproducir un grabado, hacer una obra única y original. Y siempre también podríamos incluirle o salir al mercado, como puede ser una expedición comercial. O efectivamente asumir una manera exclusiva de subir montaña. Sí, yo creo que efectivamente es como un... muy comparable. Bueno, entonces, yo creo que la literatura de montaña, pues, existe básicamente como una reflexión moral, ¿no? En el sentido de que, y de ahí, que tenga que contarse un poco en esa dimensión. Que, bueno, que muestra esa máxima humanidad en la más salvaje naturaleza. Que muestra un modo de vida que alegra y que, básicamente, requiere del arte, porque es la manera que tenemos de expresar un poco, así, digamos, la imaginación de los deseos, de esos deseos cadernos. Y también eso de subir a ascender montaña es la metáfora de la vida, ¿no? Sí, por supuesto se utiliza, ¿no? Se utiliza... bueno, quizá la vida no tiene por qué ser tan dura a veces, ¿no? A lo mejor basta con un viaje o basta con... ¿Qué hay que ir en el baño? ...que hay que ir en el baño y recorrerlo. Pero en cualquier caso, la vida tiene un origen, un desagradillo y una meta que es exactamente la misma que es la de su misma montaña, ¿no? Tienes un origen en el valle, recorres un camino y vienes a la cima donde ya no hay más que usar. Tiene una trama, van a pasar acontecimientos, hay una finalidad, así. Bueno, pero la meta no está en la cima, la meta es... Bajar, bajar y contarlo. Yo siempre digo que, efectivamente, la ascensión terminaba o se cuenta. Y si no se cuenta, parece que aquello no acaba, porque efectivamente alguien se tendrá que enterarse. Si no hay testigos, si no hay nadie que lo ha presenciado. Bueno, aunque últimamente ya veis que se llevan cámaras y a veces se hacen hasta en directo los ascensos. Bueno, hasta aquí, digamos, un poco la explicación de esa dimensión creativa que puede tener el libro al intentar dar luz desde la sombra, ¿no? La literatura de montaña, pero desde luego mi libro no forma parte de ese género. Mi libro está a la sombra de él en todo caso. Para los que me conocen, pues sabéis que no soy ningún héroe, no he hecho grandes ascensiones, sino que soy un tipo bastante corriente que lo que he sumido, pues lo puede sumir cualquiera a cualquier gobierno. Así que desde luego mi libro no es épico, pero sin embargo, lo que he querido es mostrar precisamente el valor que contiene ese modo de vida que hemos dicho que es el alquimismo y que es la tradición de la literatura de montaña. Mostrar ese valor.